el señor sea con vosotros y con tu espíritu oremos todopoderoso dios haz que el nacimiento de tu hijo jesús en la carne no redima en la esclavitud al pecado por jesucristo tu hijo nuestro señor que vive y reina contigo y con el espíritu santo siempre en un solo dios por los siglos de los siglos amén vamos a meternos ya de lleno con el primer tema que va a ser la virgen maría y jesús verdad vamos a tocar el primer tema que fue cuando el ángel visitó a la virgen maría muy bien nosotros vamos a estudiar hoy la natividad desde muchos puntos de vista pero el que más me interesa va a ser el esquemático pero con unas gafas o con unas lentes esquemáticas vale que sea catequético esquemático que aprendamos a leer la palabra de dios desde otro punto de vista porque cuántas veces vosotros habéis leído este texto uf madre mía no hasta nuestro abuelito en el colegio cuántas veces hemos leído esto en las iglesias todos los años o incluso como está en el capítulo 1 de lucas como te sale a la primero verdad y es muy famoso pero cuántas veces estás parado a decir bueno me voy a poner a fijarme los pequeños detalles verdad me voy a meter un poco en la película voy a ver qué está sucediendo aquí y vamos a ver dos personajes muy interesantes uno va a ser el ángel y la otra va a ser una virgen desposada cuyo nombre es maría muy bien entonces el ángel imagínate como si fuera un fantasma vale se aparece de golpe salve muy favorecida no que un saludo el señor es contigo bendita tú entre las mujeres y claro cuando ella le vio se turbó por sus palabras vale se asustó y se asustó ella porque no se esperaba que un ángel se le apareciera que viniera con esas palabras pero fíjate el ángel como le tranquiliza el ángel le viene trayendo una buena noticia ángel realmente su palabra significa el mensajero mensajero de dios que lleva una noticia y le dice maría no temas porque ha hallado gracias delante de dios y ahora va a conseguir en tu vientre a un hijo y le pondrá por nombre jesús y sigue un poquito más la historia aquí maría dijo pero cómo va a ser esto verdad si yo no conozco varón yo no he perdido la virginidad yo no me he acostado con ningún hombre entonces aquí entra ya el factor fe y el factor misterio el espíritu santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra entonces aquí se ve uno como para dios no hay nada imposible aquí está aquí el factor misterio el factor fe como su prima no elisabe o en otras traducciones pone isabel el concebido en su vejez verdad recordando también a la esposa de abraham sarah que se quedó embarazada de isaac también siendo anciana y aquí viene la respuesta de maría y aquí la sierva del señor algunas traducciones dirá y aquí la esclava en una traducción mucho más bonita no mucho más literal y aquí la esclava del señor hágase conmigo conforme a tu palabra entonces aquí vemos como dios ha preparado marida para ese mensaje la ha preparado para que justamente en ese momento dijera sí señor hágase según sea tu palabra y ahora vemos aquí un poquito el esquema para que veáis como no solamente nos vamos a quedar en la palabra de dios sino que lo vamos a aprender de una forma catequética y también esquemática entonces dios envió al ángel y el ángel le anuncia una buena noticia a maría verdad porque una buena noticia el mesía va a venir y maría como contesta sí libremente en ningún momento a maría se le ha obligado sino que ella misma dijo es aquí la esclava del señor hágase según sea tu voluntad y qué bonito es verdad cuando vemos este esquema qué sencillo se nos parece ahora la palabra que hemos leído antes muy bien el estudio será siempre así vale para que aprendamos muchas cositas muy bien seguimos ahora porque en la historia hubo un momento donde a maría se le puso un título vale un título que es madre de dios o en griego es teotokos y ese madre de dios hay que creer en ese título hay que defenderlo sí o no porque hay muchas confesiones verdad cristianas que la defienden otras dicen que no muy bien nosotros nos apoyamos en el concilio de éfeso que se celebró en el año 431 y allí efectivamente se dijo que maría la virgen maría es madre de dios porque al tener en su seno al mesías y al dar a luz al amamantar verdad al cuidar al hijo de dios ella es y en efecto lo es madre de dios entonces leemos esto de lo que está aquí por este motivo creemos y enseñamos que la virgen maría concibió y dio a luz y no a un puro y simple hombre como tú y yo verdad que somos pecadores no 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 es un hombre sin pecado pon aquí sino al verdadero hijo de dios jesucristo y por esto se le llama también madre de dios y en efecto lo es entonces esto es muy importante vale que lo sepamos y que también lo creamos seguimos ahora en una pequeña segunda parte que aquí va a entrar en escena san jose verdad el padre putativo de jesús se le conoce así qué es lo que me interesa aquí de jose muy bien quiero que lo tengáis en cuenta esto estos cuatro características vale cuatro frasecitas quién era jose era de las tirpas del rey david muy bien esto significa de que viene de una línea vale genealógica real de reyes segundo era un hombre viudo con hijos y uno dice bueno pero esto es donde aparece en la palabra de dios verdad porque muchas veces no aparece cosas concretas muy bien estas cositas hay que encontrarla concretamente en los libros apócrifos más concretamente es en el proto evangelio de santiago allí nos vamos a encontrar de que efectivamente jose era viudo de que jose fue carpintero y que tenía hijos lo que pasa es que su esposa falleció no se sabe los motivos y entonces en ese mismo evangelio relata de que María ya le llegó la hora de tener su primera menstruación verdad su primera regla y ya según las leyes judías ya tenía y le tocaba tener descendencia ya debería de tener un esposo y tener una familia entonces por eso aproximadamente se casaban entre los 11 12 13 años verdad porque todo el mundo sabemos que la menstruación llega en ciertas edades no hay una edad puntual y se llevó a María al desposorio y allí se presentaron se presentaron varios hombres con diferentes varas y cuando le llegó el momento de presentar a José su vara hay dos versiones la versión que presenta el evangelista digamos de apócrifo Santiago es que una paloma se le puso en la vara según interpretaciones cristianas dando a entender de que era el Espíritu Santo pero si nos vamos al libro de Levítico a Arón cuando Dios lo seleccionó entre todos los varones de Israel su vara empezó a brotar de flores y almendras y de ahí viene esa interpretación de que a José quizás su vara se también se le brotó digamos de esa vara verdad que era un palo de madera esa florecita y esas almendras y de ahí de que nosotros y de esto vienen muchos cuadros muchas imágenes desde la edad medieval hacia adelante siempre que veamos a un San José es característico tener al niño Jesús entre las manos y en la otra portando una vara con florecitas estas son cosas curiosas verdad para que lo sepamos un poquito y esto también nos ayuda a en cierta manera ponernos en contexto con la historia qué texto más interesante verdad vemos aquí como María un día se presentó tú imagínate con la barriguita con el bombito ahí mira José que el Espíritu Santo vino y Dios me ha dejado embarazada usted tiene que imaginarse un poquito la cara de José porque esto es como una cosa cómica imagínate la cara de José que te aparezca tu novia que está a punto de casarte porque era un año y te dice que el Espíritu Santo la deja embarazada entonces José que era un hombre racional dijo está me ha puesto los cuernos ¿no? me ha sido infiel no ha sido fiel esta mujer entonces fíjate hasta qué punto era tan justo era tan bueno el hombre que no quería infamarla pero sí quiso dejarla secretamente porque no la creía José no había puesto confianza no había creído la palabra de María cuando le dijo que verdaderamente el hijo que está en su seno procede de Dios y fíjate cómo Dios actúa ¿verdad? Dios sabiendo porque Dios ve los corazones de todas las personas Dios que conocía el corazón de José conocía sus pensamientos más profundos sabía que quería dejarla secretamente actuó y envió un ángel del Señor que se apareció en sueño y ahí fue cuando el ángel le trajo una buena noticia a José le dijo no temas recibí a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es estar como diciendo oye lo que María te ha dicho es verdad no te estabas mintiendo y aquí viene una cosa muy importante y cuando nazca le dará un nombre Jesús antiguamente en los judíos la mujer no era quien ponía el nombre al niño sino que era el varón por eso José le puso por nombre Jesús y fíjate como José había reaccionado a ese sueño se habría quedado alucinado como diciendo wow María me viene con esta historia ahora tengo yo este sueño el ángel de Dios me habla y cuál fue la reacción de José siguió con ese pensamiento de dejarla secretamente no sino que cambió de idea dijo efectivamente María no me ha mentido Dios a mí me ha hablado yo tengo fe en la palabra de Dios y aquí vemos cómo el diablo intentó intentó frenar de que Jesús se gestara dentro de la Virgen María y naciera ¿por qué? porque si José hubiera dejado a María y María hubiera seguido con su embarazo hacia adelante en aquellos tiempos los sumos sacerdotes la habrían matado apedreada entonces fíjate cómo el demonio también tuvo ahí su parte ¿verdad? no aparece en el texto pero intentamos ser un poquito más inteligente interpretando el texto de que el demonio también se metió un poquito en la mente de José ¿no? como diciendo María te ha sido infiel oye esta mujer te ha engañado ahí José se puso dudoso tuvo miedo que lo que hago la dejo no yo soy muy justo no la quiero difamar y entonces José decide dejarla entonces vemos aquí cómo el demonio también actúa en nuestra historia de muchas formas aquí actuó en la vida de José pero ¿quién tiene realmente la última palabra en nuestra vida? Dios fíjate cómo Dios sabía que el diablo se iba a meter pero Dios tenía que completar la jugada Dios envió al ángel por medio de un sueño y el ángel le anuncia una buena noticia a José y José cómo cómo responde ante ese mensaje dice sí obedeció a la voluntad de Dios qué maravilloso ¿verdad? este texto ahora vamos a tocar el nacimiento del niño Jesús ¿ok? venga vamos a aprender muchas cositas para que nos hagamos una idea contexto histórico ¿cuándo nace el niño Jesús? nace en el contexto del imperio romano el imperio romano todo el mundo sabe ¿verdad? que nació en Italia en Roma y ya poquito poquito ese imperio se fue expandiendo por todo el occidente por todo el oriente hasta que llega a un punto que prácticamente coge pues todo el mar Mediterráneo tened en cuenta que el mar Mediterráneo era como el centro del universo antiguamente ahí había estaban todas las ciudades más importantes era la única vía sin de medio de comunicación ¿no? porque los barcos eran más rápido que un burro tirando de un carro ¿verdad? entonces era como el centro del universo el mar Mediterráneo y claro el imperio romano tenía bajo su control todo todo lo que estáis viendo ahora en la imagen y Jesús va a nacer dentro de este contexto dentro del imperio romano entonces Jerusalén lo que son los judíos no son una nación independiente sino que estaban dependientes del imperio romano y la palestina el país de Jesús ¿vale? es verdad que aunque todo era el imperio romano pero el imperio romano también dividía el imperio en provincias ¿verdad? como si fueran mini países y estaba concretamente el de palestina los judíos son la parte de Galilea Samaria y Judea muy bien ¿por qué esta Samaria de color diferente a Galilea y Judea ¿verdad? y diciendo bueno pero si son judíos también muy bien hubo un momento en la historia donde los judíos y los samaritanos tuvieron una pelea un poco mezclado política religiosa hasta el punto de que los samaritanos entre comillas se independizaron de ahí que los galileos y los judíos las personas de Judea no se llevaran bien con los samaritanos de hecho tenían conflictos ¿verdad? pero todos ellos tienen como padre a Abraham todos ellos se reconocen que son hijos de la herencia de Dios pero ya sabiendo un poquito que Galilea y Judea se llevaban bien y Samaria ¿no? esto también nos da pie a lo que viene después a estas explicaciones a este viene ahora la explicación de cómo María José y el niño Dios que está en el vientre van a Belén ¿vale? porque tenemos que tener en el contexto de que María y José vivían en Nazaret y tenían que ir a Belén porque tenían un censo ¿verdad? tenían que registrar la familia José sus hijos y a María y tenían que hacer un camino súper largo vemos aquí que ellos tomaron el camino de la derecha ¿verdad? veis la la fotografía de la parte derecha de que Nazaret va hacia el río Jordán va hacia abajo y después gira un poco hacia la izquierda hasta que llega a Belén y ahora cuando vemos el mapa el mapa geográfico lo curioso es lo siguiente ¿por qué no hacen una línea recta y pasan por el medio de Samaria? muy bien ya sabemos el contexto de antes los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entonces ¿qué es lo que hicieron ellos? evitar problemas por eso rodearon Samaria para no tener problemas con los samaritanos de ahí viene la explicación de ese bordeado ¿verdad? que hacen en el río Jordán cuando lo más lógico era hacer una línea recta ¿verdad? llegaban antes pero uno ahora viendo el mapa de la izquierda que es el mapa geográfico dice vaya esta gente está loca han cogido por el lado del derecho donde están todas esas cordilleras llenas de montañas ¿por qué no cogieron por el lado izquierdo que era la costa donde prácticamente todo era una llanura? uno pensando dice una llanura es un camino mucho más rápido ¿verdad? más cómodo que no ir por las montañas que todo se hace mucho más lento más dificultoso y encima llevando una mujer que está embarazada pero la clave está en que en aquellos tiempos en el mar Mediterráneo en las costas había mucho peligro porque había muchos saqueadores había mucho para que tú me entiendas ¿vale? lo voy a decir en plan película había muchos piratas ¿vale? había gente que como sabían que era el tráfico de comunicación más grande del imperio entonces era el sitio excelente para robar a las personas y a la familia por eso José un hombre justo un hombre racional inteligente que quiere defender a su familia no quiere que le pase nada malo prefiere ir por el camino más largo más dificultoso pero él en su conciencia sabía de que iba a ser menos peligroso entonces viendo esto y ahora comprendemos un poquito más cómo era ese camino y ese camino para que nos hagamos idea miremos aquí a la parte izquierda serán 156 kilómetros a pie wow es cierto que gracias a los testimonios recogidos en algunos evangelios apócrifos vemos que María se montó en un burro de ahí viene el famoso burro ¿verdad? de la Navidad y de esos nacimientos que podemos ver en tantas pinturas y en esculturas vemos aquí que está la Biblia llena de de datos ¿verdad? de lujo está hablando de Augusto César un edicto un empadronamiento que para que ustedes entendáis igual que todo el mundo necesita tener unos papeles de acta de nacimiento ¿verdad? cuando tú te vas a otro país o para sacarte el pasaporte etcétera etcétera antiguamente ocurría lo mismo era una forma de tener controlada cuánta población había entonces es una forma estadística de cómo hacer un empadronamiento en un lugar concreto para saber cada familia cada estirpe cuántos hijos tienen cuántas familias tienen etcétera etcétera y esto era muy importante a la hora también de aplicar los impuestos porque los impuestos también es un poquito como hoy en día que tienen más familias se le aplica un impuesto si tiene cierta familia se le aplica otro entonces aquí los romanos para que ustedes nos entendamos los romanos son gente muy inteligente y a esa gente no se les va a escapar ni uno y menos cuando estamos aquí hablando en términos de estadística y también económico muy bien seguimos ya sabemos mejor el contexto histórico y ahora vamos a ver qué es lo que va a suceder cuando lleguen a Belén ¿vale? se han pegado todos esos días andando por esas montañas y llega un momento venga cuando llegaron a Belén ¿qué problema ocurrió? el problema fue que no encontraron sitio posiblemente todas las posadas estaban llenas las posadas para que ustedes nos entendamos en el siglo XXI son como los hoteles ¿vale? estaban llenas tenemos que tener también en cuenta un poquito el contexto y segundo posiblemente el precio de las posadas eran elevadas ¿qué sucede cuando tú vas a un lugar turístico? ¿vale? porque ten en cuenta que cuando se hizo esto del empadronamiento eso movió a tantas miles de familias tantas miles de gente de un sitio a otro empadronarse que claro movió a medio país entonces yo esto lo aplico un poquito hoy en día al siglo XXI a un lugar turístico donde va mucha gente en tiempo de temporada alta ¿qué pasa en los hoteles? que están muy llenos ¿verdad? y si hay uno o dos habitaciones libres ¿a cuánto de precio te lo ponen? te lo ponen carísimo entonces estamos en el contexto de que estamos hablando de que José es carpintero es pobre tiene hijos tiene a una mujer que está embarazada total que aquí las posibilidades pues se reducen a que ha tenido que dar a luz a su primogénito en un pesebre ¿verdad? como dice aquí en Lucas y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón entonces aquí a decir que no había lugar podríamos dar a entender de que estaban todas llenas el pesebre era el lugar donde se guardaban las comidas era el lugar donde se guardaban los animales entonces era como una especie de almacén entonces veamos que el niño Jesús nació en un lugar pues lleno de animales y lleno de comida entonces vemos ahí que posiblemente alguien no sabemos quién le prestó su almacén para que José pudiera allí con María tener al niño Jesús entonces vemos aquí como el niño Jesús nació no en un hotel de cinco estrellas no nació en lugares de grandes riquezas sino que nació en el lugar más miserable o menos pensado que hubiéramos tenido nosotros en la mente de donde Dios mismo iba a nacer y aquí viene ahora las profecías del Antiguo Testamento qué importante es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento nos profetiza nos prepara nos señala al Mesías esto es fantástico ¿verdad? de cómo cuando uno lee el Antiguo Testamento dice wow cómo Dios profetiza las cosas y después se cumplen Dios profetizó por medio de Miqueas de que el Mesías iba a nacer en Belén y qué casualidad ¿verdad? cómo Dios mueve los hilos de las cosas de la historia que tuvo que poner un empadronamiento para mover a la Virgen María que estaba en el norte para bajarla al sur para que se pudiera cumplir la palabra de Dios que estaba escrita en el Antiguo Testamento esto es fantástico cuando tú te pones a meditarlo tú dices wow no ves tú lo que Dios ha tenido que mover para que se cumpliera esta profecía y ahora viene el relato de los pastores ¿verdad? porque el relato bíblico dice que los visitaron unos pastores que les fue anunciado por un ángel así que vamos a seguir ahora con otro temita ahora una lectura de Lucas capítulo 2 versículo 8 al 16 aquí veremos cómo la historia otra vez se va repitiendo ¿vale? venga voy a explicar un poquito había unos pastores ¿vale? que estaban cerca del lugar donde había nacido Jesús que es en el pesebre ¿verdad? un lugar donde se almacenaba comida animales ¿vale? como una especie de almacén y tenemos que tener eso en cuenta ¿vale? había pastores que estaban con su rebaño en pleno campo y un ángel se le aparece ¿verdad? como a la Virgen María antes se le aparece así sin esperarlo sin nada aparece un ángel y de momento claro se asustan ¿verdad? parece como un fantasma que aparece por eso le dijo no temáis no tengáis miedo que vengo aquí a daros nuevas de un gran gozo hoy os ha nacido el Cristo el Señor entonces este mensaje era para gente que son judías gente que son judíos que que saben que ellos están esperando al Mesías ellos creen en las profecías de los profetas y un ángel le dice oye que ya hoy ha nacido el Cristo y fíjate como el ángel le dice os voy a dar una señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre no le dijo mira está en el hotel de cinco estrellas que está en la ciudad allí en el centro en la segunda planta en la puerta a no sino que precisamente le dijo un lugar concreto que quizá era un pueblo muy chiquitito y hubiera un pequeño almacén y ese fue la señal para que los pastores fueran allí a encontrar a Jesús y de ahí el gloria verdad esa gloria dio las alturas y la tierra paz es uno de los cánticos que siempre todos los domingos rezamos nosotros en la iglesia un cántico muy bonito y aquí vemos un poquito la reacción de los pastores fíjate como los pastores responden verdad como reaccionan ante esa buena noticia dice automáticamente pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido entonces son pastores que han creído en la palabra del ángel porque hubieran dicho uy este ángel estaba loco yo no voy a buscar ningún pesebre en mitad de la noche esto es una locura no no aquí vemos como unos pastores dan un paso al frente y creen en la palabra del ángel y fíjate que dijeron aquí miraron mirad en la segunda línea de abajo dice vinieron pues apresuradamente y hallaron a María José y al niño acostado en el pesebre cuando dice apresuradamente es que los pastores no fueron caminando sino que los pastores del mismo gozo de la misma alegría fueron corriendo y los pastores han dejado a sus ovejas en medio del campo fíjate han dejado su ganado ha dejado su trabajo han dejado el sustento de su familia lo han dejado todo allí en el campo para ver al niño Jesús entonces vemos como Dios cuando toca el corazón dejamos todo y nos lanzamos ¿verdad? ahí vemos la fe y una vez más vamos a repetir el mismo esquema porque es que siempre es el mismo esa es la gracia Dios envió al ángel y el ángel le anuncia una buena noticia a los pastores ¿cómo responden los pastores? los pastores creyeron y fueron apresuradamente y se encontraron allí al niño Dios Jesús esto es lo fantástico ¿verdad? cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios desde este punto de vista porque es mucho más fácil y muy bien esto es ya una cosita interesante para que nosotros veamos ¿verdad? porque siempre está la teoría de bueno el niño Jesús nació el 25 de diciembre o en otro mes no sabemos ¿verdad? está ahí muchas veces la pregunta del millón y yo lo he querido explicar de una forma muy tonta ¿vale? me he metido en internet he puesto Belén y he puesto las temperaturas los días de lluvia de todo el año ¿vale? una especie de aproximación ¿y qué pasa? que cuando tú te metes desde diciembre hasta marzo estás viendo que llueve muchísimo ¿verdad? mira los días de lluvia 12 12 11 9 entonces estamos viendo que son meses muy lluviosos y por otro lado fíjate en la temperatura máxima y en la mínima al 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 que el niño nacer fuera de noche nos está dando a entender de que los pastores se encontraron con el ángel de noche ¿verdad? de madrugada entonces tengo que ver la mínima porque cuando es de noche es cuando menos grado hace entonces viendo un poquito la relación de estos contextos los pastores no podrían haber estado desde diciembre hasta marzo era imposible primeramente porque está lloviendo mucho y segundo por el frío a no ser que se metan ahí los pastores en medio de la oveja ¿sabes? ahí con la dana ahí calentita pero no no tiene sentido ¿por qué? porque tiene sentido más que sea entre mayo a octubre por esto primeramente si nos vemos aquí los días de lluvia no llueve casi nada y segundo la temperatura mínima está entre los 14 y 19 grados y ¿qué pasa? que en ese tiempo ahora tú investigando un poquito por internet te das cuenta que el clima cálido es favorable porque es cuando los rebaños se aparean entonces aquí ya estoy resolviendo una de las grandes preguntas de ¿cuándo nació Jesús? aproximadamente muy bien si tuvo que ser en Belén tiene que ser entre mayo a octubre ya interesante la cosa ¿verdad? venga vamos a seguir ahora vamos a pasar a los tres magos que esto también estará dentro de dentro de lo que es relato bíblico de la natividad de Jesús y hay un actor principal también aunque va a ser un poco malo que va a ser Herodes el Grande para que nosotros entendamos de que Herodes era rey era el rey de lo que era Palestina de los judíos pero era un rey que era como ambiguo ¿verdad? era simpatizante de los judíos pero al mismo tiempo era simpatizante de los romanos entonces ni a uno ni a otro al final lo que aquí se movía era los intereses políticos pero tenemos que decir que Herodes el Grande levantó el mayor templo que cualquier judío ha podido ver en sus ojos es verdad que hubo un templo antes que era muy grande que era el templo de rey Salomón pero se destruyó y después Herodes el Grande va a levantar un super mega templo porque era grandísimo y este templo tan enorme fue el que Jesús vio allí con sus ojos y pisaron sus pies este templo será destruido por los romanos en el año 70 y actualmente solamente queda un muro que es el famoso muro de las lamentaciones entonces vemos aquí como Herodes es muy importante también para ver el contexto de la historia exactamente esto es muy importante porque los tres magos no son una figura o unos personajes secundarios que uno dice bueno ahí estaba un poco para maquillar la historia no 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 aquí los tres magos van a ser unos actores principales muy importantes porque fíjate que los pastores si eran judíos los pastores si sabían quién eran el Mesías quién era el Cristo porque ellos han estudiado la Torah han estudiado a los profetas sabía que tarde o temprano Dios iba a enviar al Cristo pero los tres magos no eran judíos sino extranjeros entonces vemos aquí como los tres magos están representando a todos aquellos que no son judíos están representando a a los españoles a los franceses a los guatemaltecos a los cubanos a los chinos está representando a todos los paganos ¿verdad? una de las grandes palabras que tanto se repite en los evangelios y en las cartas de Pablo los gentiles los paganos y orígenes de Alejandría el padre de la iglesia dirá que son tres magos esto es muy importante porque aquí vemos como el relato bíblico no se contradice con la historia y con los padres de la iglesia vemos aquí que todos son tres tres magos y ahora una vez más apoyándonos en los libros apócrifos el evangelio de la infancia de Tomás un evangelio bastante interesante de leer este va a ser el que revele los famosos nombres de los tres Melchor Baltasar y Gaspar ¿quién no se sabe estos tres nombres de memoria? si cuando están las navidades yo quiero pedirle los regalos a Melchor yo quiero Baltasar yo quiero Gaspar mira ¿verdad? para que sepamos que estos nombres no están en la Biblia sino que estos están recogidos en un libro apócrifo y que ya se ha hecho tan internacional ¿verdad? está dentro de nuestra cultura que ya siempre se le representa a uno morenito a uno con el pelo castaño y a otro con los pelos un poquito más de de abuelete ¿verdad? más anciano ¿y por qué se le llamaban mago? ¿porque hacían trucos de magia? no mago también se le puede interpretar de que eran como filósofos ¿por qué? porque eran personas que tocaban todo lo que era la ciencia los filósofos antiguamente no solamente se ponían a ver el cielo o se ponían a filosofar sobre las cosas de la tierra sino que también eran matemáticos ellos también creían en Dios a su manera ellos también eran personas que estudiaban todas las artes científicas del momento entonces también los filósofos también eran considerados como magos ¿vale? en ese sentido no no lo interpretéis como ahora se dice de hacer trucos de magia no, no, no por favor y aquí lo más importante dijimos antes que estos tres personajes estos tres magos representan a todas las naciones ¿verdad? no judías esto es lo que quiere darnos a entender es que Jesús no vino solamente a salvar a unos pocos a los judíos por ejemplo no sino que Jesús ha venido para salvar a todos los hombres es verdad que después habrá gente que vaya al cielo y gente que vaya al infierno ya eso solamente Dios lo sabe pero vemos aquí como Jesús ha venido a redimir al hombre al género humano a todos ha muerto por todos y estos tres magos ¿dónde están? ¿verdad? esto puede ser una pregunta interesante bueno ¿dónde están? muy bien actualmente se encuentran en la catedral en Colonia Colonia es una ciudad de Alemania y allí tienen una catedral bastante grande yo tuve la oportunidad de ir en el 2005 es una catedral súper enorme y allí según la historia dice que están recogidos los cuerpos de los tres magos y reflejo está también no solamente allí en forma de cripta ¿no? o de tumba sino también en las monedas hay testimonios de monedas de 1516 es decir que hasta Martín Lutero ¿verdad? que muchas veces nos olvidamos de él pero Lutero compró el pan con esas monedas porque en esas monedas ya estaba simbolizado los tres magos porque era una moneda de Alemania de aquellos tiempos y por según como dicen ya viene de muy antiguo que estaban allí enterrados y actualmente como digo está en Colonia en la catedral en Alemania así que si tenéis la oportunidad de ir os va a gustar mucho porque si veis la fotografía de abajo veis ahí que hay como una PC de altar ¿verdad? y los magos están ahí metidos como una urna pero por detrás también se puede recorrer se hace como una especie de U por detrás y la gente escribe en sus plegarias y sus oraciones en un papelito y se lo tiran por detrás entonces allí también es considerado como un lugar de peregrinación actualmente mira esta es una de las partes también más misteriosa de la palabra de Dios porque hasta que tú no te detienes y te fija muy bien en leerlo tranquilito y a masticarlo para ver cómo se ha dado cada acontecimiento es que te queda alucinado fijaros cómo los los magos son dirigidos por una estrella pero ellos no saben a dónde van ellos solamente seguían por una estrella pero no saben si van al norte al sur o van a una ciudad concreta no sabían y la estrella los puso en un lugar concreto y fueron a Jerusalén que Jerusalén está muy cerca de Belén sino si veis de nuevo el mapa de antes Jerusalén y Belén estaban a un día de camino o menos entonces cuando estos magos se presentaron al rey Herodes y le dijeron dónde está el rey de los judíos Herodes no solamente que se turbara es que se enojaría como diciendo pero esta gente que están buscando ¿no? el rey de los judíos pero si el rey de los judíos soy yo pero claro Herodes no estaba entendiendo muy bien el contexto por eso convocó a los sacerdotes y a los escribas para decirle bueno aquí está hablando de los rey de los judíos pero ¿hay algo en el antiguo testamento en los profetas que hable sobre una llegada? entonces fíjate tú lo pegado que estaría este Herodes que no entendía ni siquiera el antiguo testamento a saber lo muy judío que era y los sacerdotes y los escribas le dijeron en Belén de Judea fíjate es que le dijeron oye que está a un día ¿cuál fue la reacción de Herodes? ir y creer en la palabra de Dios o no creerla fíjate como Herodes actuó Herodes llamando en secreto fíjate lo astuto que era Herodes en secreto no públicamente le dijo ida ya y averiguá y cuando le halléis hácedmelo saber para que yo también vaya y la adore fíjate tú que mente tan retorcida que mente tan maliciosa a saber lo que ese hombre estaba teniendo en su mente en ese momento ¿sabes? porque algo bueno no tenía y ellos habiendo oído al rey se fueron y fíjate ya los magos ya obtuvieron exactamente lo que necesitaban primeramente la estrella y segundo la revelación de la palabra de Dios ¿dónde iba a nacer el rey de los judíos? en Belén ¿qué hicieron los los magos? fueron y fíjate lo que se se encontraron al niño efectivamente entonces vemos como Dios va usando siempre medio ¿verdad? un ángel una estrella la palabra de Dios entonces vemos aquí como los magos esto de forma esquemática los magos guiados por una estrella le conducen a Herodes y Herodes se dirige a los que realmente interpretan y conocen la ley los sacerdotes y los escriban y los escriban leen Miqueas lo que antes hemos leído ¿verdad? va a nacer en Belén de Éfrata porque de ti me saldrá el que será señor en Israel entonces vemos aquí las dos reacciones ¿verdad? ¿cómo actúa los magos? ¿cómo actúa Herodes? los magos creen en la palabra de Dios porque van a Belén y se encuentran al niño ¿y cómo actúa Herodes? con su mente tan retorcida y maliciosa no cree en la palabra de Dios y esto va a tener después consecuencias ahora seguimos con el estudio entonces vemos aquí como Dios puso una estrella para ir a Jerusalén y allí escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios ¿verdad? y la estrella revelan el sitio exacto para encontrar al niño y los magos ¿qué hicieron? pues que creyeron actuaron conforme a la voluntad de Dios y eso tuvo un beneficio y fue que conocen al niño Dios Jesús y se regocijan están contentos estos tres magos llevaron unos regalos ¿verdad? unos presentes que eran el oro el incienso y la mirra y esto también tendrá mucho que ver con lo que Jesús va a tener presente en su misión primeramente el oro que simboliza la riqueza la realeza porque Jesús es nuestro rey segundo el incienso Jesús es el sumo sacerdote y uno puede pensar ¿qué tiene que ver un sumo sacerdote con el incienso? muy bien para eso tenemos que irnos al antiguo testamento porque los sacerdotes delante del tabernáculo del encuentro que era donde estaba el arca de la alianza allí los sacerdotes ofrecían incienso que eso significaba eso reflejaba la oración del pueblo ¿verdad? porque cuando tú quemas incienso el incienso va hacia el cielo ¿verdad? es como un humito que va hacia arriba entonces el incienso está dando a entender de que Jesús es nuestro sumo sacerdote y eso lo refleja muy bien en la carta de los hebreos donde dice que Jesús es el sumo sacerdote que hizo el único sacrificio para entablar la amistad entre Dios y los hombres y por último la mirra que es como una especie de óleo ¿verdad? de aceite con especias que se usaba para ponérselo a las personas que han fallecido esto también está dando a entender de que ese niño va a padecer una pasión ese niño va a morir entonces fíjate que bien esta esta enseñanza para interpretar el oro el incienso y la mirra porque realmente aquí está reflejado lo necesario para creer que este hijo de Dios hecho niño es nuestro salvador y ahora va a seguir un poquito más la historia y aquí viene cosas más interesantes fijaros lo que va a suceder en Mateo 2.12 pero siendo avisado por revelación en sueños recordarse a José ¿verdad? que también eran sueños que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino entonces vemos aquí que Dios avisó a estos magos de que no volviesen a Herodes y que nos dijeran de que han encontrado al niño ¿por qué será? pregunto yo ¿no? ¿es que acaso Dios ha visto de que Herodes tiene pensamientos malos? bueno vamos a verlo ahora vemos aquí una vez más como Dios envía un ángel ¿verdad? por medio de sueños que revela que le anuncia de no ir a Herodes a Herodes y los tres magos ¿qué es lo que hacen? ¿van a Herodes o obedecen? los tres magos obedecen a la palabra de Dios y no van a Herodes ¿y qué va a suceder ahora? muy bien ahora la familia de José ya con el niño ¿verdad? ya nacido van a huir a Egipto que interesante ¿verdad? ahora aquí que ya vamos a entender mejor la historia y como Dios va usando ángeles va usando sueños para revelar ¿verdad? cosas para proteger al niño Dios que es un bebecito que tiene días y fíjate como Dios que conocía el corazón de Herodes sabía que no tramaba nada bueno sino que quería matar quería matar al niño y como José automáticamente no se lo piensa dos veces José no dijo bueno ya voy a dormir lo que me quede de noche y ya yo huiré a Egipto de día no como reacciona José sino que se despertó dijo a todo el mundo venga vamos a levantarnos vamos a irnos a Egipto José no se lo pensó dos veces porque confiaba en la palabra de Dios confiaba y fíjate lo que le dijo Dios a José permanece allá hasta que yo te diga entonces vemos aquí como los tiempos todo Dios lo tenía controlado el demonio siempre quiere hacer algo malo pero Dios tiene la última palabra siempre entonces vemos aquí una vez más como Dios envió un ángel verdad por medio de un sueño y le anuncia la huida de Egipto a José y José una vez más obedece y protege a su familia y viaja a Egipto para salvar al niño Dios y ahora vendrá una de las historias más tristes de los primeros capítulos de nuestros evangelios que es la matanza de Herodes a los niños de ahí viene el famoso día de los santos inocentes fíjate como Herodes no se tomó a ver no no se tomó tan en serio cuando los magos se presentaron allí fíjate que pasó dos años pasaron mucho tiempo muchos meses pero Herodes ya como que le picaba la mosca verdad ya decía aquí hay algo raro como que ha nacido un rey de los judíos y no me he enterado y los magos no aparecen esta gente me han tomado por tonto y Herodes ojo aquí automáticamente se toma la ley por sus manos dijo matar a todos los varones de dos años hacia abajo y de esta forma ya él se aseguraría de que ese entre comillas rey de los judíos que él pensaba ya lo mataba ¿verdad? ya se quitaba un problema porque él pensaba de que el rey de los judíos le iba a quitar a él su poder su riqueza su estatus ese era el problema el problema de los judíos de que ellos pensaban de que Dios iba a enviar un mesía en plan rey con ejército con mucho oro no todo lo contrario Dios envió al rey a nuestro rey en un pesebre más humilde imposible entonces todo lo que Dios tenía preparado los hombres no lo podían pensar porque es que Dios lo tenía oculto para que se pudiera cumplir toda su profecía entonces vemos aquí una vez más como el diablo se le mete ¿verdad? en la cabeza a Herodes y quiere matar a Jesús con sus acciones entonces ¿qué hace? le mete en la cabeza a Herodes ese niño te va a quitar tu reino te va a quitar todo tu poder ¿verdad? entonces el diablo una vez más se mete en la cabeza de la persona y engaña le mete duda miedo le mete celo ¿verdad? ese rey va a ser mejor que tú entonces vemos como Herodes ¿qué hace? Herodes decide matar a todos los niños menores de dos años y ahora por último el regreso a Nazaret ¿verdad? ya Herodes ya ha muerto y ahora toca regresar a Nazaret entonces vemos aquí un poquito el contexto de la pedazo de paliza que se han metido viajando estas familias desde Nazaret desde Nazaret se van a Belén y de Belén huyen a Egipto pero no dicen el lugar concreto van a Egipto y de Egipto regresan a Nazaret wow tú te pones a pensar y esto es alucinante ¿verdad? todo lo que han tenido que viajar pero todo esto también tiene un misterio a la luz del antiguo testamento tenemos que ponernos en los zapatos de ese pueblo judío que escapó de Egipto de las manos del faraón y estuvo 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida si os dais cuenta Egipto y Jerusalén están cerca pero ¿por qué estuvieron 40 años? ¿verdad? ahí dando vuelta y vuelta en el desierto todo tiene una explicación y es que el pueblo constantemente no creía en Dios y por eso Dios puso ese castigo para que el pueblo reflexionara y dejara de endurecer ese corazón que tenían entonces de alguna forma Jesús fue a Egipto y salió de Egipto para darnos a entender de que Jesús también estaba con ese pueblo israelita Jesús también pisó ese desierto donde todos los días el maná caía del cielo ¿o acordáis? pasó y pisó esa arena por donde atravesó ese arca de la alianza y Moisés también junto con todo el pueblo entonces vemos aquí qué importante era este caminar hacia Egipto y regresar hacia Nazaret para que también se cumpliera esa profecía que antes hemos leído entonces vemos aquí como Dios también una vez más no abandona a José no abandona a su familia uno podría decir bueno y por qué Dios no se le presentó en sueño a la Virgen María ¿verdad? bueno es que José era el padre de familia es que José era el representante de la familia José tenía a cargo esa familia por eso José fue un personaje muy importante en la historia qué pena que muchas personas no valoren tanto a José ¿verdad? pero ahora que nosotros estamos viendo aquí la historia vemos como José tuvo que tomar decisiones muy importantes para que hoy en día tengamos a un salvador que murió por nosotros entonces vemos aquí una vez más como Dios envía un ángel por medio de un sueño y el ángel es cuando le dice a José ahora es cuando puede regresar a Israel a Nazaret recordá lo que antes leímos quédate en Egipto hasta que yo te avise exactamente Dios tiene marcado los tiempos Dios sabe cuándo y avisa ahora ahora José puede volver y José ¿qué hace? obedece y viaja a Nazaret de Galilea y fíjate que José tenía miedo porque sabía que Arquelao que era otro rey no era muy bueno pero José obedeció José fue a Nazaret y allí estuvo con su familia y ahora tocamos el tema de Manuel Dios con nosotros porque fijaros que cuando vemos la vida de Jesús de la concepción el nacimiento la muerte el entierro la resurrección y la ascensión vemos aquí como una especie de camino que va hacia abajo y luego hacia arriba es como una escalerita pero es que esto está representando el bautismo el bautismo ¿verdad? esto también representa cuando el mar se abrió ¿verdad? delante de Moisés y de los israelitas entonces ese descender del cielo se llama estado de humillación y ese estado de humillación cayó en lo más bajo cuando fue enterrado ya murió fue enterrado y como ese estado ahora se convierte en exaltación ¿verdad? resucitó y ascendió entonces vemos ese movimiento del cielo baja hacia nosotros y llega hasta lo más profundo y ahora va de nuevo al cielo y el tema que hoy hemos tocado es el tema de la concepción que fue el tema del ángel ¿verdad? María y el nacimiento que es todo lo que hemos estudiado hoy y esto porque es muy importante con el credo el credo siempre lo recitamos todos los domingos ¿verdad? que vamos a misa al servicio divino siempre decimos creo en Jesucristo hijo único de Dios concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de María de María de María Virgen entonces vimos aquí como todo se está cumpliendo ¿verdad? como todo se ha cumplido la palabra y nosotros nuestro credo lo confesamos cada domingo porque eso es lo que creemos y que creemos que Jesús vino y vino a salvar ¿y a quién? al pecador a todos nosotros venga vamos a seguir y ya para finalizar con nuestro estudio y haciendo un poquito de recuerdo de todo Dios siempre usa medios para hablar y enviar mensajes vemos como siempre Dios usaba un ángel por medio de un sueño una estrella la palabra de Dios ¿a quiénes? a la Virgen María a José a los pastores y a los tres magos y hoy en día hoy en día todavía sigue hablando Dios por medio de herramientas que él usa y esas herramientas más poderosas es la palabra de Dios y la presencia de Cristo porque allá donde está la palabra de Dios allá donde dos se reúnen en mi nombre allí estaré yo en medio de ellos y esto está reflejado en los sacramentos en el bautismo en la santa cena porque allá donde están los medios de gracia allá donde están todos los sacramentos hay vida hay perdón y hay salvación así que con esto querido hermano espero que el estudio haya gustado mucho y que tengáis un feliz día hoy que el estudio